CULPABLE 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 De repente todo es diferente, ya todo creció, de repente todo es diferente, a mi y eso ya pasó, la tuya mentira ya me descubrió, que follo me pasó, la tuya mentira ya te descubrió, la niña como pasó, de repente todo es diferente, ya te puedes marchar, recupero todo lo mío de mi, ya te puedo de más, Tiene seis horas con una sesión, va tirándose el descansar, te adoran todo lo diferente, ya no me molestaná, Tu, no me vas culpar, porque se asompe lo final De repente todo es diferente, ya todo cambió, de repente todo es diferente, a mi y eso ya pasó, la tuya mentira ya me descubrió, que follo me pasó, la tuya mentira ya me descubrió, A mi y la culpa pasó, pasó A mi y la culpa pasó Ya está... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.